¡Hola! Siendo favoritos Siendo favoritos para ganar esta liga Esto la verdad es que es algo a lo que no le encuentro demasiada explicación Pero hay que aprovecharlo Hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar la oportunidad Y no se nos puede escapar esta liga, esta Bundesliga Así que espero que hoy, con vuestro apoyo y con nuestro equipo Podamos conseguir esa Bundesliga Que es el único título que tendremos en juego en el día de hoy Nos quedan 8 jornadas 24 puntos en juego Y una liga por ganar Una liga a la que le tengo ganar la Bundesliga Era la primera vez que jugábamos este año en esta liga Además, con los condicionantes de esta serie, como ya sabéis Con los jugadores fuera de posición Y bueno, poder ganar la Bundesliga en la primera temporada sería una locura Y estamos cerca de conseguirlo 64 puntos sumamos nosotros 56 suma el Bayern Y se ha dejado mucho punto, la verdad Si estamos compitiendo esta liga es porque al final el Bayern Ha pinchado 9 partidos Y esto no es normal Si estamos compitiendo esta liga es porque el Bayern está como está Y no ha tenido una buena temporada A pesar de eso, todavía puede ser campeón el Bayern Un Bayern es el que ganamos, por cierto, en la última jornada Pero todavía puede ser campeón el Bayern Incluso Incluso el Bayern Leverkusen Aún es candidato al título Ahora le quedan 24 puntos el juego Bueno, si nos ponemos a hablar de candidatos Incluso el Borussia Dortmund que está ahora mismo a 20 puntos Tiene opciones, ¿no? Pero pocas, muy pocas La liga va a estar, yo creo, entre el Bayern y nosotros El Bayern Leverkusen, si gana su partido Se pone a 10 puntos de nosotros Se pone a solo a 2 del Bayern de Múnich Y también podría entrar de alguna forma en esa lucha Pero bueno, yo creo que la liga tiene que ser nuestra ¿Algún día jugarás otro juego en directo además de FIFA? Pues mira, Jiménez Cada vez que lo he intentado Ha ido mal, así que no lo sé No lo creo Lo que sí, a lo mejor Directos reaccionando a partidos Eso sí lo he pensado Sí he pensado en hacer algún directo reaccionando a algún partido De hecho, la semana que viene El Madrid Juega el sábado Y creo que jugaba como a las 4 y media o algo así No sé a qué hora jugaba Sé que coincidía con mi horario de directos A ver, voy a confirmarlo Y a lo mejor Oye, si queréis Podemos reaccionar aquí en directo al partido del Madrid Y nos vamos riendo un poco del Madrid Porque la verdad que No hay otra cosa que reírse A ver, os lo confirmo ahora mismo Pero si no me equivoco El sábado 30 Efectivamente el Madrid juega a 4 y cuarto A las 4 y cuarto Comienza el Real Madrid Levante Pues mira, pues si queréis Yo lo había pensado Y lo iba a proponer Durante esta semana Si queréis Podemos Puedo reaccionar en directo a ese partido En Madrid Levante Hacemos un directo otra cosa que no sea el partido Hacemos directo Pues sobre la hora de siempre Tenemos esa racha de viajitos Y bueno pues Tenemos otra cosa diferente Que no estamos tan acostumbrados a O como queráis Perfectamente Pero jugar otros juegos Es algo que he probado 2, 3, 4 veces Y no ha funcionado Así que No creo que vaya a repetirlo demasiado Vamos a ver Queridos amigos Porque Marco Cucurilla ha sido convocado Con la selección española Y yo que me alegro También Sancho con Inglaterra Mbappé, Francia Haberch con Alemania Donnarumma con Italia Delis con Holanda Joao Félix con Portugal Alán Panoruega Valverde con Uruguay Y Alfonso Davies con Canadá Son nuestros jugadores internacionales Y habrá más Supongo Valverde ya convocado como extremo Valverde convocado como extremo Mbappé sigue siendo delantero Pero es de los mejores Davies convocado como extremo De hecho Haberch como Como Haberch Como medio centro ofensivo Y Sancho en banda Del once Los únicos No convocados Supamecano Y Kambabinga Y evidentemente Un Treta Alexander Arnold Que ha caído lesionado Y de los suplentes Pues mira Cucurilla se cuela como Medio izquierdo Aún no es extremo Se cuela como medio izquierdo La convocatoria de España Cosa que me sorprende En cierto punto Y ¿Quién falta? Pues Luni no ha sido convocado Por Ucrania Por ejemplo Es verdad que no está jugando demasiado Pero vamos Para mí creo que Es mejor portero ucraniano No Prácticamente O top 3 seguro Top 3 porteros ucranianos Debe serlo Bueno Sandro Tonali Jugador que por fin Llega A la posición de extremo izquierdo ¿Vale? Lo tuve que entrenar primero Como extremo derecho Por José Rayo Y no me dejaba de Entrenarlo de Extremo Derecho Y ahora Sandro Tonali Que ya es extremo izquierdo ¿Vale? Pues es extremo izquierdo Podría cambiarlo a extremo derecho Cuando quisiese Y tardaría apenas 4 semanas En volver a su posición Original Que es la de medio centro defensivo No lo vamos a devolver A su posición original Sino que vamos a empezar A entrenarle El rendimiento ofensivo De hecho Rendimiento ofensivo No Pensaba que tenía Dos entrenamientos distintos No Solo es este Pues solo es entrenamiento De momento Vamos a comenzar hoy Contra el Hoffenheim Y os voy a poner Una predicción Por supuesto Hoffenheim Que es séptimo clasificado Lo vemos ahí Y bueno Joder Fue interesante ¿No? El Hoffenheim Es jornada 27 De la Bundesliga Alemana Y con la Bundesliga En juego Con parte de la Bundesliga En juego Tenemos ahora mismo 8 puntos de ventaja Respecto al Bayern de Múnich Tenemos que seguir ganando Para seguir ahí arriba Con la Bundesliga Extrema izquierda Tras una pequeña escala En el extremo derecho Pues sí Ha sido tal que así Ha sido tal que así Vale Para este partido Joe Fenix Por algún motivo Que desconozco Tiene un cansancio Elevado Cansancio elevado Le va a llevar al banquillo Bueno no Le va a llevar A no quedar convocado Me llevo a Deyemi Y después el resto Físicamente Creo que están todos bien Rodrigo va a ser el que juega En el medio Y no sé si acaso A ver el cambio Upamecano Vinicius Si acaso el cambio Upamecano Vinicius Podría ser una posibilidad Puro ya de cansancio Va mal Así que tonale el banquillo Y lo tenemos todo listo Todo preparado No tengo afuera También que está cansado Entra Zofati Pues todo preparado Todo listo Para enfrentarnos al Hoffenheim Vemos a Dabur Grillitz A Damián Kaderabek Y Heijer Y Guardado Mucho cansancio Vean el Hoffenheim Donde Ryan Sensenjón Será el lateral izquierdo Perdón Y Bauman Jugará en portería Hoffenheim es uno de los 6-7 mejores equipos Alemania Seguramente Y contra ellos hay que ganar Y si ganamos este partido Nos acercaremos mucho A ser campeones de la Bundesliga Sin duda Recordad Como decía antes Venimos de ganar al Bayern Después de ganar al Bayern Y ahora mismo somos líderes Con 8 puntos de ventaja La idea es seguir con esta racha Y buscar Ser campeones El objetivo de hoy es ser campeones Y son 8 partidos 8 partidos No se paran de ser campeones 8 puntos No se paran del Bayern A ver que nos ofrece el equipo hoy De Ligue Que va a pasar a Vinicius No es bueno Mbappé Atrás con Camavinga De nuevo Mbappé Tras de Ligue Quiere jugarla con Davis El pase no es bueno Sube Sancho Sancho vale Recupera Recupera ahí bien Va Rodrigo Con De Ligue Mbappé Pero ahora le busca el disparo Salva Bauman Va a ser córner A ver si al lanzamiento A ver si al lanzamiento no A ver si al lanzamiento no tiene que ir A ver si tiene que ir a rematar Además lleva ya bastante goles Es el jugador más goleador En corners De lo que llevo jugando FIFA 21 Hemos perdido ahí la ocasión La oportunidad Ataca el Hoffenheim Ojo Ojos a jugada Ojos a jugada Le han dejado espacio Le han dejado espacio Le han dejado espacio A Dabur Munes Dabur Han sacado el centro para Belfodil Y Belfodil Que ha marcado el 1-0 El 1-0 para el Hoffenheim Nos empieza Joder Se nos empieza a complicar esto Ya ha hecho regalar el balón Tío por favor Cabeza Cabeza Por Tonterías Ve atrás con De Ligt Ligo De Ligt Otra vez Mbappé Buscaba Vinicius No ha llegado a pase Juega el Hoffenheim Hoffenheim que ya he dicho yo Que va a ser un problema De momento no encontramos solución a esto Pues han llegado una vez Pero Cada vez que lleguen va a ser gol ¿Qué hacemos? Vale Recuperar Mbappé No perdamos aquí el balón con tonterías Por favor Mira Juega la con De Ligt Claro Está solo Vinicius Tira el desmarque Claro Joder Vamos Empezamos el partido Uff Hombre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido Esto ya no ha podido estar casi nada en los directos Pero estoy por aquí Pues Venido Estamos en el multiverso Y estamos intentando Remontar el partido de Hoffenheim Porque queremos ser campeones de la Bundesliga Espero que mis bichos no tengan Repercusiones en eventos futuros No nos puede ganar un equipo que perdió 0-4 contra el Salke Franco Mejor cállate Franco 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 Gol del Hoffenheim De verdad Que mal defendemos Tío Que mal defendemos Es que somos malísimos defendiendo Tío Ahora ha llegado Grilic Solo Y ha puesto centro para Dabur Oye Y el cansancio aquí de los jugadores Del Hoffenheim ¿Qué tío? El cansancio no existe Están en amarillo Están Siguiendo oxígeno A gritos Y Y nada Y Es da igual Da igual Esos pelotazos no Por favor Tío Es que esos pelotazos Esos pelotazos Son pérdidas sin sentido Que no nos podemos permitir De verdad Lo de esta semana Ha llegado al verde Forzado Ha puesto centro por no perderla Y el centro ha sido una mierda Claro Hoffenheim que la saca jugando desde atrás No vamos a recuperar de verdad Más o menos Davis con Vinicius Vinicius la centra ganada ¿Qué haces? No hay nadie Va el tiempo Se va el tiempo Se va el partido Intenta pasar a Valverde No es bueno el pase Con Mbappé Balón para Vinicius El tiro de Vinicius Es verdad El tiro más lamentable Se nos va el partido Se nos va el partido Mira que teníamos un colchón De puntos De 8 puntos Mira que solo quedan 8 partidos Pues mira Vamos a empezar a liarla Desde el principio Para complicarlo Para complicarlo Vamos a empezar a liarla Desde ya Mira No sé quién sacar El partido de sacar La tía Balma de aquí Y Ya está Igual ni se hacen los cambios Ni se hacen los cambios Llevo aquí 20 minutos Esperando a que se pare el juego Corta Caga Vinga Vamos Joder arriba Mbappé Buen balón para Davis 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 Que recorta Balón atrás Mbappé Tira rechazado Tira Rodrigo Rechazado otra vez Haaland Haaland Busca el espacio Haaland La pierde Haaland de verdad Saca el tiro Pásala Haz algo Haaland Pero no la pierdas así Pues a la mierda Primer partido Venga Empezamos bien Dos tiros ha tirado Dos Crece Se ha llegado El Hoffen Ha inventado dos partidos Esos tres puntos Se les han escapado Por muy poco Nada Toca pasar página Y seguir De verdad tío No podíamos empezar peor No podíamos Ha perdido el Bayern Ha perdido el Bayern Si hubiésemos ganado Nos poníamos a once Tío Si hubiésemos ganado Nos poníamos a once Pero no El Hoffenheim Ha llegado dos veces Y ha dicho Pues llego dos veces Te marco dos veces Y todos contentos El Bayern se mantiene a ocho Pero el Bayern Leverkusen Se pone a siete El Bayern Leverkusen Se pone a siete ¿Qué quiere decir eso? Pues que hemos perdido Ventaja Hemos perdido ventaja No respecto al Bayern de Múnich Si respecto al segundo Clasificado Que ahora es el Bayern Leverkusen He dicho yo El Bayern Leverkusen Se puede meter en la lucha Bueno Se ha metido en la lucha En la lucha Porque Está a siete A falta de siete partidos Veintiún puntos ¿Cuánto llevábamos sin perder? ¿Cuánto llevábamos sin perder? Llevábamos sin perder Desde el 9 de diciembre Contra el Istanbul Vasakseir Y en Liga Llevábamos sin perder en Liga Desde que nos ganó el Bayern El 24 de octubre El 24 de octubre Fue la última derrota en Liga Pues llega hoy el Hoffenheim Llega dos veces Y ahora A ganar Oye Lo de esta semana Lo de esta semana Es para mirárselo Es para no volver a jugar A un juego de fútbol En esta semana De verdad ¿Llevamos una semana? ¿Llevamos una semana, tío? Por favor La semanita que llevamos La semanita que llevamos La verdad que Flipo, eh Eseguible la semanita Con el Madrid Con el Madrid invicto De repente Tuvimos tres partidos ahí Prácticamente seguidos sin ganar Ahora veníamos a ganar El Bayern de Múnich Llevábamos sin perder Liga desde el 24 de octubre Y nos gana el Hoffenheim Bueno, sí Que pone aquí por Hoffenheim Pero ¿Para ganarnos? Pues no sé si para ganarnos Y nos ha ganado Y ahora me quieren Fichar aquí Los turcos Lo siento Gracias por el interés Mira, tenemos un cambio de posición Al menos algo es algo Matáis de Ligue Pasa a ser Medio centro defensivo Con esto, pues Vamos a otro cambio de posición más Nada, pues Queda menos Después de este cambio Ya quedan menos Y ya del once titular Van Cinco cambios ¿Vale? Camovinga De Ligue Senna de Sandrano Alfonso Divisi Federico Valverde Son los cinco jugadores del once Que ahora mismo Tienen un cambio de posición Queda la otra mitad Sancho Havertz Haaland Mbappé Y Upacana Poco a poco Lo iremos Consiguiendo Ahora nos vamos a enfrentar A Herminia Bielefeld Ojo La maldición de los alcos fue real Y una gran F ahora Gracias por los bits Jerry Test La maldición de los alcos Alguien lo dijo Quien es chat Alguien dijo Quien es chat Imaginaos Alcor con Alcoyano Pues sí Pues sí Pues sí Bueno Voy a ponernos aquí Una predicción Antecedentes Del Arminia Bielefeld Pues nos enfrentamos a ellos En la primera jornada de liga Y empatamos a uno Y fue un partido De verdad Bastante malo ¿Va a ir a uno mejor? Quizá No os puedo decir No os puedo decir Sí, va a ir mejor Seguro Puedo decir eso Pero quizá vaya mejor ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ir? Dentro de Alexander Anor Es una baja durísima Baja durísima A ver si vuelve pronto Bueno, aquí el tema Titulares Pues Vamos a mantener De momento Y a entrar a lo mejor Voy a mirar un momento Averge No saques el corte No tengo buenos lanzadores No hay buenos centradores En general Pero Que los ponga Yago Félix Tío Sancho 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 Esto va 84 Este largo va más bien flojo Voy a poner a Yago Félix A sacar los corners Y las faltas Precisión de faltas 62 3 67 por allí Yo pensaba que Averge pegaba las faltas Pero no Creo que no ¿Quién pega bien las faltas? Nadie pega bien Tenemos un equipo De jóvenes promesas Y ninguno pega bien las faltas Ninguno pega bien las faltas En este equipo Es que la pegue Haaland Supongo Después la voy a pegar yo Pegaré yo Y ya está Pero no tenemos No tenemos buenos lanzadores De faltas Y de penaltis Casi que tampoco Haaland tiene 80 Pero 80 tampoco es aquí Una locura Me acabo de dar cuenta De que todos estos ajustes Tendría que hacerlos Desde el menú Para que se hubiesen guardado No me he dado cuenta R Leipzig Arminia Bielefeld Después de la cagada Brutal Contra Hoffenheim No nos podemos permitir Otra derrota Ni un empate Contra este equipo Que es uno de los peores De la liga Lo único que tengo que decir Sobre Arminia Es que es un gran equipo Que nos va a ganar Por no Por no Por no ¿Hay algún jugador De los que están Cedidos de Leipzig Que te interese? No, lo voy a vender a todos De hecho No me di cuenta Cuando creé la partida No me di cuenta De que estaban los cedidos ahí Y ya después Me dio pereza A volver a A crear la partida Los cedidos Así que los dejé ahí dentro Pero no, no Son jugadores Que no vamos a utilizar Y que los voy a vender ¿Qué estás haciendo, Dele? ¿Qué haces? Dele se estrena Como mediocentro defensivo Regalando un pase Pero sin sentido Abre ahora para Davies Davies, ¿qué haces? Te mete para adentro Madre mía Davies con la potencia Que ha salido Gracias Davies Gracias Podrías hacerlo más a menudo Podrías hacerlo más a menudo Eso de salir con esa potencia Para adentro Y marcar ¿Cuándo se habría ido mejor? Porque Davies Ha tenido poca aportación Vale ahora Vene Valverde también Un poquito Precisamente ahí va Vene Valverde Duerme Llega delante del defensa Y se duerme Pásala Regatea A salvo Pero no te vayas de frente Contra la defensa Es que Vemos mucho a la simulación ¿No? Y muchísimas veces Bueno, ojalá ¿Dónde estás? He llegado a aportarla Pero ojalá Me estaba de aventura Ahí Decía que llega muchas veces Y se van directos al defensa No sé ¿Con qué objetivo? Van directos Van así Parece que van de frente Parece que van de frente De frente, de frente Contra la defensa A chocarse y a perderla Feliz está luciendo Ojo, ojo Está Pietri Que me marcó un doblete En una simulación visual Por favor Pietri No conozco a Pietri Nadie conoce a Pietri Pero sí conocemos a Kylian Mbappé ¿Qué hace el segundo? Y que nos está acercando a la liga Que nos está acercando a ser campeones Kylian Mbappé Con ese gol Con ese 2-0 Vale, sin sorpresas Por favor No quiero sorpresas De la Arminia Violefel En lo que queda del partido No quiero sorpresas Deja de dar esos balones, tío Pero de verdad Un poco de inteligencia La máquina La CPU Por favor Un poco de inteligencia Si haces 48 veces Un pase Y fallas 47 No lo des Una 49 No intentes ese pase Por 49 Por Joder Es que no sé ahora mismo Cómo sería eso Cuatrigésima vez Cuatrigésima No sé No estoy diciéndolo bien No estoy diciéndolo bien Así que me voy a callar ¿Me entendéis, no? Por 49 veces 49 pero 49 Dicho con No sé cómo se dice, tío Nunca he sido yo bueno con eso ¿Me entendéis? Han marcado el mapa Y de ahí Vámonos a la segunda parte Alami y Havertz No han subido nada ¿Cierto? No, no han subido nada Están con su entrenamiento De centrales Pero al final Ten en cuenta Lo que es el entrenamiento De cambio de posición Es para que Cuando el jugador Complete su cambio de posición Tenga su valoración actual En esa posición Vale, al final No deja de ser eso No deja de ser Un entrenamiento Para que Cuando Haaland Sea central Sea un central de 85 de media Entonces, claro Con los atributos defensivos Que tiene ahora mismo Da muchísimo Entrenamiento Para eso Voy a entrar a ver la falta Porque si el juego Me está diciendo que entre Vale Atrapa Atrapa Bueno Vamos a ver que Tema Tema Pases Largo Pases Al hueco Altos Para reírse Perfecto Ahora tengo intereses Cuadragésimo noveno Vale Eso es lo que quería mirar Por cuadragésimo novena vez Vale Eso es lo que quería mirar Eh Visto Para la explicación de antes Me habría Me habría venido bien Saber que era Cuadragésimo Bueno Eh Se la ha llevado a Valverde Mira Decía yo Valverde no aporta gol No sé qué Pues Valverde marca Mira Pues voy a decir que Joao Félix no aporta gol Joao Félix no Que lo voy a cambiar ahora Pero Pero sí que vendría bien decirlo Con algún que otro jugador A ver Valverde fuera Adeyemi eres zurdo Sí Adeyemi es zurdo El único diestro es Rodrigo Pero Rodrigo no lo voy a meter en banda Wow Sí Venga voy a quitar a Voy a dejar a Joao de De extremo Que jugador es más cansado Davis como Pamecano O como De Valverde Vale Rodrigo el campo Vinicius en punta Joao Félix a la banda izquierda Cucurella a la derecha Pero ella ha convocado con la selección española Tened en cuenta que con el Madrid No era convocado Cuando yo estaba con el modo carrera en Madrid Antes de Ser seleccionador español Cucurella no era convocado Y aquí Si está siendo convocado con España Pues O bueno estar haciendo el chaval Además sabéis que lo estamos entrenando Como Vale pues mira 3-0 Ganando a la Armira Bielefeld Y a falta de 6 partidos Para ser campeones de la Bundesliga Poco a poco eh Poco a poco Ola Odegaard al Arsenal Odegaard Odegaard al Arsenal Bueno espérate Ha lesionado Valverde Va a salir Odegaard igualmente A pesar de la lesión de Valverde No tengo tan claro No sé de cuánto es la lesión de Valverde Vale pero No tengo tan claro Que Odegaard vaya a salir ahora Porque Hablamos de que el Madrid Se quedaría con Casemiro Kroos Modric El trío titular Valverde que es el cuarto Se cae Solo quedaría Isco Como alternativa El Real Madrid Viaja a Vitoria Sin Ramos Carvajal Nacho Valverde Odegaard Y Zidane Que ha dado positivo Por coronavirus Valverde se lesionó Por dos semanas Poco tiempo Pero es que aún así Es que la salida de Odegaard A la mínima que haya Una lesión grave De uno de los centrocampistas Te queda sin alternativas Por mucho que Odegaard Necesite minutos Que Madrid necesita Es que claro Es que Madrid necesita Odegaard Sí pero bueno Te da muy problema Odegaard Esa también es la pregunta Esa también es la pregunta Aunque haya una lesión De los centrocampistas Va a jugar Odegaard Antes se inventa Un esquema de cinco defensas Que meter a Odegaard Creo yo Antes te mete a Nacho De tercer central Y a Odegaard O te mete a cuatro delanteros O algo No sé Inventa algo raro Te mete un 4-2-3-1 O cross-Modrich O cross-Casemiro O Casemiro-Modrich Pero claro Nos estamos metiendo Yo creo ya en un problema El hecho de que Odegaard salga Meta a Madrid En un problema En el centro de campo Porque no hay alternativas Ahora bien Si vamos sabiendo esto Si Dan va a dejarse Abía Odegaard Pues es porque No va a jugar de una mierda Que mejor que Mejor que se vaya Me acabo de dar cuenta La música estaba muy baja Creo, ¿no? Creo que ahora está Un poco más alta la música Y ahora No está Lo bueno es que va a jugar Con Ceballos Bueno, a ver Si Odegaard va allí Ceballos va a tener menos minutos No Gene Que tal date No 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 ¡Suscríbete al canal!